hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy os traigo una receta para la navidad super chula además muy sencillita vamos a hacer canapés variados vale los ingredientes que veis aquí son los que vamos a utilizar para hacer cuatro sabores diferentes de canapés bueno me he ido al líder por cercanía como sabéis sigo con la mano y como veis con la mano chula otra vez por cercanía me he acercado al líder y mirad he encontrado para presentar los canapés super cookies en forma de cuchara ya estaban el año pasado la verdad que yo creo recordar que el año pasado también los compren en mercadona y están en el líder son un poquito caros que otra idea que podéis hacer si hacéis con tiempo compráis una masa de hojaldre y con una cuchara de las de postre que tengáis en casa recortáis alrededor y horneáis y os sale lo mismo o sea que es esto el hojaldre es esto en forma de cuchara he comprado esta para presentar después he comprado estos bolobans que vienen 12 y he comprado unas tostaditas vale para hacer un poco variado y dependiendo de los ingredientes que vayamos a echar ponerlo en tostaditas en bolobans o en las cucharitas vale así que vamos a hacer como decía cuatro sabores diferentes y lo primero que he ido haciendo ya para adelantar tiempo es medio kilo de pimiento bueno aquí tengo mi madre que me va a ayudar y os va a enseñar la olla saca la olla y así les enseñamos hemos puesto medio kilo de pimientos pimiento del rojo que lo hemos troceado en trocito nos falta que sean muy pequeños porque después una vez que los confitemos lo vamos a pasar por la trituradora por la turmi y a ese medio kilo de pimiento le hemos echado 250 de azúcar es decir la mitad siempre de la cantidad del pimiento en azúcar y lo vamos a dejar una hora macerando para que suelte el juguito y después le echaremos metelo ya ahí y ahí se queda le vamos a echar 95 gramos de vinagre de manzana vale que al ser un poquito más dulce siempre le va a dar mejor sabor entonces uno de los sabores que vamos a preparar los canapés para ser esos pimientos confitados que después le pondremos debajo que sobre que eso crema abrir este que también he comprado en el líder vale si no podéis comprar la pieza de que sobre y trocearla y poner en la tostadita después por otro lado otro sabor que vamos a hacer son con salmón ahumado con estos filetitos de salmón ahumado vamos a untarle por dentro y queso que es el tipo filadelfia queso de untar después le pondremos un palito de pan enrollaremos y será otro sabor diferente tengo aquí cebollino que también he comprado para decorar trocear y decorar después por encima los canapés después otro sabor va a ser con queso fresco de tipo burgo de arias desde que tengo aquí he comprado también cortaremos a rodajas un poquito de miel por encima miel que estáis en casa mi madre tiene esa de miel de romero pero bueno cualquier miel no sirve y una nuez por encima y será otro canapé diferente y después por último tengo que mientras que maceramos el pimiento vamos a preparar un canapé como si fuera un paté marinero pero muy sencilla de preparaciones con queso filadelfia atún con la lata escurrida una latita de atún y un chorrito de ketchup vale es decir van a ser cuatro sabores diferentes pero hay que esperar primero a la elaboración de los pimientos confitados y luego seguiremos con la receta vale así que vamos a tenerlo una horita después echaremos el vinagre a los pimientos y cocinaremos sin la tapa pero nos quedaros a ver el vídeo y así seguir la receta vale ahora nos vemos bueno pues mientras que se maceran los pimientos vamos a hacer el primer relleno vale que era un paté marinero muy sencillito como os decía bueno no llega a ser un paté marinero porque el año pasado lo hice no lo tengo en el canal a ver si puedo hacerlo este año pero es muy sencillo eran son 150 de filadelfia la vamos a poner en el vasito de la turmi la lata son 200 a ojo no hace falta que sea calculado échale mamá bueno va a echar el atún ella a su bola va a echar el atún escurridito de igual échalo de igual si después se va a mezclar el orden de los factores no altera el producto una latita de atún escurrida el que utilicéis en aceite de girasol en aceite natural en aceite de oliva que queráis pero yo siempre lo digo son muy pesada y siempre repito los vídeos que si vais a tirar el aceite es una tontería utilizar el aceite de oliva porque es más caro y al final estamos tirando el aceite vale una latita escurrida ahora de la tarrina de filadelfia no vamos a echar todo porque son unos 200 pero bueno hay más o menos lo calculáis y después un buen chorretón de quechua y hay que darle caña eso triturarlo y ese será un canapé lo podemos guardar en la nevera incluso todas estas cosas que os explicamos hoy lo podéis hacer con anterioridad quedan una semana ya para las navidades y eso la nevera perfectamente dura cerradito y no se pone malo son 150 no si bueno como tiene 200 yo creo que lo que tú quieras yo creo que sí de aquí para abajo vale después de esa tarrina lo utilizaremos para hacer otros canapés diferentes el que va relleno de de salmón ahumado lleva queso filadelfia también vale así que no lo pondremos muy lejos porque después a la hora de montar los canapés las elaboraciones son los pimientos confitados que ahora mismo están macerando y está lo demás es únicamente montaje directamente tener preparados los los ingredientes a mano y montaje de del canapé directamente un chorreón de quechua y ya está así un poquito generoso bueno ves lo hemos triturado esa la textura una textura pastosa para que no caiga cuando lo presentemos en el canapé hemos probado y está buenísimo vale pero súper sencillo triturar como digo le hemos hecho un poquito más de quechua para darle color y darle un poquito más sabor eso ya va a gusto vale lo probáis y como guste más vale lo vamos a intentar hacer un invento ponerlo en una bolsa y hacer una especie de manga pastelera casera casera y así también aprendéis a hacer manga pastelera bueno primer relleno hecho vale lo apartamos y vamos a esperar que sigan manteniendo los pimientos porque será el siguiente paso para echar el vinagre y todos a quedaros a ver el vídeo y ya después únicamente será montar los canapés bueno ha pasado una horita como veis se está como expresando el azúcar no así como solidificando con la mezcla del juguito de los pimientos ahí va se está quedando pues eso como una mermelada que es lo que queremos conseguir bueno pues está haciendo ya como espesando se ha espesado un poquito ahí va así ahí hay que parece como caramelo ahí va ahora el momento de echarle el vinagre de manzana podéis echarle mitad y mitad de vino blanco y vinagre de manzana vale exacto 95 gramos de vinagre de manzana de manzana de manzana de manzana se echamos removemos y ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo a fuego medio alto vale en cualquiera de los menús porque al final no va a coger presión porque no vamos a tapar la olla porque no vamos a tapar la olla porque no queremos unos pimientos cocidos queremos unos pimientos confitados y eso se consigue con ese digamos el vinagre vaya evaporando para cualquier líquido que va por ella si no se nos cuesten los pimientos y conseguimos ese puntito vale así que vamos ya la remeneado bien mi madre vamos a poner y son menos y son 40 minutos vale yo voy a poner 40 minutos aquí vale pero controlarlo por el reloj porque esto tardará un poquito en descontar porque esto no empieza a descontar hasta que no coge temperatura y es muy difícil que coja temperatura porque lo vamos a tener destapado lo voy a subir la temperatura a 140 140 minutos tener en cuenta con el reloj como os digo pasado ese tiempo lo trituraremos lo pasaremos por la tour me depende si queréis encontrar los trocitos en la mermelada o si no pues tritura y más o menos ahora os enseñamos vale ahora sólo quedará terminar con los pimientos prepararnos todos los ingredientes para el montaje de los canapés así de sencillo pero primero hay que esperar esos 40 minutos ahora nos vemos mirar han pasado 40 minutos voy a cancelar porque como decía iba a tardar más en descontar la olla que lo que realmente pasa no os imagináis lo bien que huele la cocina de mi madre a enseñarles ahí están como caramelizados están han soltado sus jugos y al principio parece que que no van a evaporar el líquido y que se van a quedar caldosos pero que va a todo lo contrario tienen una pinta espectacular y eso también los pimientos mirar mirar veis en el caminito que deja el azúcar vale pues como no tiene exceso de líquido lo vamos a echar así tal cual en la tour me y lo vamos a triturar y eso será ya nuestros pimientos caramelizados confitados y como decía antes en el vídeo si os gusta con trocitos lo trituráis menos y si os gustan espesitos y sin encontrar los trozos pues trituráis más veces con la tour me vale ahora os enseño mi madre está flipando entre cámaras qué ricos madre mía está súper caramelizadito sabe mirar lo estoy viendo el chorrito y lo que brilla la cubeta bueno y además aquí ya veis el resto de los ingredientes ahora será el montaje y súper rápido vale lo que más hemos tardado ha sido en confitar los pimientitos mirar bueno pues ahora a la tour me como veis hemos hecho hay una manga pastelera casera total que mi madre como suele guardar todo pues tenía estas boquillas de aquí pero no encontrábamos la manga pastelera así que con una bolsa de congelación pues le hemos hecho en la punta en la quinita un corte hemos metido la boquilla y se van a rellenar de maravilla vale así que ahora ya tenemos todo preparado mi madre casi terminando y seguimos mira 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 bueno pues una vez trituradito lo hemos dejado con unos trocitos vale pero bueno va a poner en el fondo el queso brilla que es la crema de queso estable y que he comprado y después por encima en los pimientos confitados está buenísimo de todo tenemos que decirlo nos han quedado de lujo la temperatura que os he dicho el tiempo es perfecto 40 minutos y una horita como te decía primero macerando el azúcar y queda divino y esta madre mía vale pues ese ya estaría montado ahora eso lo vamos a reservar y lo guardaremos en la nevera perfectamente porque se mantiene perfecto cuando hacemos ahora el de la manga pastelera no mamá en las cucharitas y le ponemos la gambita por encima y el cebollino picadito a la chucha hay divino hoy me estoy dando cuenta que no hemos cortado el cebollino ahora vamos a aplicar un poquito de cebollino y le ponemos la gambán por encima mira qué divinidad con la manga pastelera casera que hemos preparado sin gastarnos dinero ahora picamos un poquito de cebollino y echamos por encima mirar qué cookies vale el otro de marinero como preparado con el cebollino ya picado ahora vamos a poner queso fresco con un poquito de miel y una nuez y el último será el de salmón ahumado que lo enrollaremos ayudándonos con las hojitas de cebollino para cerrarlo que no se nos abra bueno pues cortamos a rodajitas el queso fresco y ya lo podemos poner sobre las tostas eso es súper rápido también de montar queso miel y una nuez por encima claro ya que has cortado el quesito una tarrinita de estas chiquititas para las cuatro tostaditas madre mía no me digáis qué pedazo de canapés estamos preparando y ahora miel madre mía a ver quién hace dieta qué rico y ahora vamos a por el último canapé bueno y ahí veis el último canapé es coger una lonchita de salmón ahumado untarle queso queso de untar el filadelfia que nos había sobrado del primer canapé y ahora lo vamos a enrollar y con ayuda de una hojita de cebollino lo cerraremos y así no se nos abre y queda buenísimo como un saquito cerradito vale así que ahí es que es súper sencillo y además son ingredientes que por lo general gustan a todo el mundo y quedan muy cookies no me digáis miren qué monos los canapés nos han quedado mamá buenísimos bueno pues se me olvidaba decirlo dentro del rollito vale veis mi madre está poniéndole un bastoncito y después lo ha enrollado con el cebollino y buenísimo de la muerte mirad que no se me caiga mirad mirad qué bandeja más cuqui por favor que hay que hacerlo un ratito antes porque si no se se remoja el palito y no creería ahí va para que quede crujientito lo suyo es prepararlo en el momento además es muy rápida pues listo cuatro sabores diferentes de canapés con presentaciones diferentes y que además pues como decía súper rápido espero que os haya gustado el vídeo ahora os mandaré una fotito dejaré al final del vídeo una fotito y nos vemos como siempre en el próximo vídeo mamá saluda la gente bueno pues saludo a mis primas que me están siguiendo todas que se estarán partiendo de risa de verme y de escucharme y decirles que lo hagan que es muy fácil y que van a quedar como como una reina porque son muy 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 pijito y muy bonito y muy bueno a mi madre le da vergüenza salir pero el tercer vídeo ya se está viniendo arriba esperar esperar los que lleve una semana cocinando y grabando la que vais a ver bueno pues me podéis seguir a través de mis redes sociales en facebook cocina con lorena y en instagram lorena entre ollas nos vemos como siempre en el próximo vídeo y feliz navidad un saludo adiós adiós yo yo yo